En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de una vidente llamada María Juliette Yaeni, que nació en 1850 y murió en 1941. Ha sido una de las más grandes videntes y estigmatizadas, y además hizo profecías tan certeras que se están cumpliendo y se han cumplido. Así como en el libro del Deuteronomio dice que Moisés le preguntó al Eterno que cómo sabrían si eran verdaderos las profecías cuando alguien hablara. Y el Eterno le contestó si alguien dice que yo hablo con él y anuncia cosas que no se cumplen, yo no soy quien estoy hablando con él. Ni le teman, ni le respeten. Está en el libro del Deuteronomio. Por eso he insistido en todos los videos en ser muy precavidos con los videntes para no caer en engaños de Satanás. Ya que ha habido videntes inclusive que han tenido estigmas y han tenido aparentemente arrebatos al cielo y han tenido manifestaciones místicas y sin embargo son demoníacas. Un verdadero vidente se reconoce porque son fieles a la iglesia. Son de una vida espiritual que son el buen ejemplo para todos cuantos le conocen. Aún si estos han estado a veces en retiros, en monasterios, en conventos. Y además son guiados, no hay en lo que explican o en lo que hablan de parte de Dios o de la Virgen. No hay contradicción con los 20 siglos de doctrina de la iglesia aprobada por los legítimos y verdaderos concilios generales o ecuménicos. O cuando el Papa bajo las condiciones de escátedra ha hablado en materia de doctrina, de moral, de fe, dogma, liturgia, costumbres en general de la religión. Puesto que si requiere, tiene los, reúne los requerimientos necesarios, las condiciones para que sea escátedra, el Papa no puede equivocarse. Y desgraciadamente todos estos cambios y renovaciones que han venido desde el Concilio Vaticano II no tienen el valor a ex cátedra. Porque ni siquiera el Concilio Vaticano II al principio se anunció como un simple concilio pastoral. Por lo tanto, aunque era un concilio general y le llamaron un concilio, un concilio ecuménico después, pero la tendencia era pastoral. por lo tanto, no tiene el valor que tiene el concilio de Trento o el concilio Vaticano I. María Julia Yaeni de la Fraudais, Francia, no sé pronunciar francés, es quizá la más grande mística en la historia de Francia. Nació el 12 de febrero de 1850 en un pequeño poblado de Bretaña al oeste de Francia llamado Blaine. Fue la mayor de cinco hijos educada por sus padres sencillos aldeanos en esa fe viva por la cual son conocidos los bretones. Nuestro Señor la bendijo con muchas gracias desde el tiempo de su primera comunión gracias a lo cual ellas le correspondió con devoción creciente. María Julia ingresó a la orden tercera franciscana al principio de su segunda década de vida para ayudar al mundo a santificarse aproximadamente a haber tenido entre 11 y 12 años. En aquellos años sí se permitía entrar a las terceras órdenes de ese dado inclusive más chicos. En 1873 recibió del cielo el más importante regalo místico los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Desde los 23 años de edad hasta su muerte 60 años más tarde llevó en su cuerpo las llagas de nuestro Señor en el grado más visible que ninguna otra persona los ha llevado en la historia de los estigmatizados en la iglesia. A más de las cinco llagas en sus manos pies y costado María Julia sufrió también las heridas infringidas por la corona de espinas y las marcas de los hombros que Jesucristo nuestro Señor padeció por cargar la Santa Cruz. A todo esto ella también padeció las heridas causadas por los azotes en la espalda de nuestro Señor Jesucristo así como otras más de un significado místico. Por consecuencia María Julia vivió una vida de sufrimiento continuo como alma propiciatoria en una pequeña cabaña de la aldea de Freudais cerca de Blain. Allí había sido elegida o designada por nuestro Señor para hacer reparación por los pecados de Francia y del mundo. Era un alma víctima. En compensación Dios nuestro Señor la favoreció con sus frecuentes visitas de él mismo y de la Santísima Virgen María. tanto como le dio las luces proféticas. La verdad de las advertencias celestiales de las que ella fue solamente su humilde mensajera están garantizadas por su característica sencillez y honestidad y por su ejemplar obediencia a sus superiores. Su director espiritual su obispo y por supuesto por la comprobación de todo lo profetizado durante su larga vida. Con exactitud predijo las dos guerras mundiales, la elección del Papa Sampio X, varias persecuciones de la iglesia, los castigos designados a Francia por su apostasía. Muchas de sus profecías han quedado sin publicarse. Sin embargo, sus advertencias para los últimos tiempos deben ser leídas por aquellos que quieran oír o que tengan oídos para oír. María Juliet tuvo el maravilloso don de poder distinguir el pan eucarístico del pan ordinario, los objetos benditos de los que no lo eran. Sabía decir el lugar de donde venían las reliquias y finalmente podía entender los cantos y oraciones sagradas de cualquier idioma. Desde el 28 de diciembre de 1875 sobrevivió por cinco años con solo comer la hostia consagrada cada día. El doctor Inver Gorbeyire comprobó que durante ese periodo de tiempo no tuvo ninguna excreción líquida o sólida. También cuando estaba en éstasis no sentía ningún dolor ni era molestada por la intensidad de la luz. Algunos de estos éxtasis estaban acompañados de levitación y en ese momento su cuerpo no pesaba nada. La vidente hacia el fin de sus días quedó ciega, sorda, muda y tuyida. Subsistió milagrosamente con el Santísimo Sacramento en los últimos años de su vida. Es una gracia de Dios que los lectores de esta biografía no moriremos sin saber lo que Dios confió a ella para beneficio de nuestra desgraciada época actual. María Juliet subió al cielo el 4 de marzo de 1941 con la admiración de numerosos científicos que la examinaban continuamente. También con el desprecio de los descreídos y de los orgullosos, con la devoción de sus amigos de toda la vida como Monseñor Faurier, Obispo de Nantes y del grupo de quienes difundían sus mensajes y sus penas a un mundo ingrato e indiferente. Profecías Una de las profecías más interesantes de María Juliet es la visión que tuvo del diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Lucifer Satanás en el que este amenazó de la siguiente manera Atacaré a la iglesia Derribaré la cruz Diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones Propiciaré la negación de la religión católica Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra Todo estará bajo mi control aún tu templo y tus fieles Eso le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo Confirmando la visión anterior en otra ocasión oyó a San Miguel decir que Satanás tomará posesión de todas las cosas terrestres por algún tiempo y que reinaría completamente sobre todo que toda benevolencia fe y religión verdadera sería sepultada como en una tumba Satanás y los suyos festejará su triunfo con fingida belleza y alegría Todo lo aprobado por la iglesia infalible dejará de existir como lo vemos hoy Esto fue dicho hace muchos años Cada día más desde Roma se van borrando todas las doctrinas y todas las enseñanzas de la iglesia aprobadas con infalibilidad pontificia por los papas y por los concilios por cierto tiempo en esa desdichada y aniquilante se verán aparecer en la tierra extraños signos por causa de los pecados y maldad de los hombres la santa iglesia será oscurecida pues esto ya lo había dicho la virgen en la saled que por causa del amor a los placeres sexuales al dinero a la fama y al poder las mentes de los obispos y de los sacerdotes serían oscurecidas y que un pequeño número sería preservado por el Espíritu Santo para no perder la fe es por esto que estas nuevas doctrinas y estas nuevas reformas eclesiásticas que nos han estado virtiendo desde Roma desde el concilio Vaticano II poco a poco han ido dominando al mundo por causa de los pecados y maldades de los hombres la santa iglesia será oscurecida pues nuestro señor enviará esta oscuridad para detener a los malos en la búsqueda de mayor maldad María Julia Yaeni sigue describiendo su visión aparentemente no quedará ningún vestigio del santísimo sacramento ningún rastro de la fe por todos lados solamente habrá confusión ya les he dicho que la iglesia ya está en catacumbas y cada vez estará en mayores catacumbas poco a poco el dominio de las nuevas ideologías provocará una persecución en aquellos obispos y sacerdotes que se mantienen fieles a la doctrina de 20 siglos con enarbolando el santo sacrificio de la misa conforme fue aprobado por el concilio de Trento y el papa San Pío V en 1570 el arcángel San Miguel terminará sigue la profecía el arcángel San Miguel terminará por decirle después del triunfo satánico nuestro señor jesucristo congregará sus ovejas dispersas para reinar sobre el mal y sacará de su tumba la oculta iglesia y a la postrada cruz no esperen ver ya la iglesia de afuera como la ven la verdadera iglesia de cristo ya está en catacumbas cada vez más si inclusive la santísima virgen le dijo a lucía y ella se lo dijo al padre fuentes en 1960 ya no es tiempo de esperar el llamado a la conversión ni del papa ni de los cardenales ni los obispos ni de los sacerdotes es el tiempo en que cada quien deben de normar su vida conforme al evangelio y a las enseñanzas que nuestra madre santísima ha traído al mundo invento del nuevo ritual el 27 de noviembre de 1902 escuchen bien 1902 y el 10 de mayo de 1904 nuestro señor jesucristo y la santísima virgen maría le anunciaron la conspiración del nuevo ritual de la misa te anunciamos la siguiente advertencia le dijeron los discípulos que no son de mi evangelio están trabajando intensamente en estructurar de acuerdo a sus propias ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas una nueva misa que contenga conceptos odiosos a mis designios el papa el papa pablo es esto que fue el que abrió las puertas a los cambios litúrgicos que llamó seis pastores protestantes para que estructuraran la nueva misa a cargo de un sacerdote hereje el cardenal alfredo octavian y el cardenal becky le hicieron la advertencia al papa pablo sexto que esta nueva misa del novus ordo la que desde los cambios a la lengua vernácula se escucha en todas partes de frente al pueblo le advirtieron que se apartaba impresionantemente de la doctrina católica sobre la sagrada eucaristía sobre el santo sacrificio de la misa y el santísimo sacramento sin embargo pues ya estaba todo planeado y no se hizo caso yo recomiendo siempre busquen la misa tridentina llamada mal llamada tridentina que es la misa apostólica la misa aprobada con una bula que tiene órdenes bajo pena descomunión al que cambie o quite algo de esa misa una misa perpetuidad ahora cada vez más la misa se va cambiando ya tenemos estas nuevas injerencias que en donde van a meter el paganismo de los pueblos mayas indígenas purépechas adentro de la misa eso cuando lo hubieran permitido los apóstoles cuando lo hubieran permitido los verdaderos católicos jamás cuando esta fatal hora llegue la fe de mis sacerdotes se pondrá a prueba prosigue el mensaje estos textos serán celebrados en él habrá dos periodos primer periodo será cuando mis sacerdotes existan sin mí ya en junio de 1881 oigan bien esto esto es muy casi no tan contemporáneo pero acuérdense que las apariciones de nuestra madre santísima en la salida advirtiendo de esto de todo lo que iba a pasar dentro de la iglesia fue en 1846 y aquí estamos ya en junio de 1881 maría julie había revelado que muchos sacerdotes en su aberración habían violado sus juramentos de ordenación esto ya lo había dicho la virgen en la saled que muchos conventos se habían vuelto pastizales de asmodeo y sus secuaces que advertía al papa y a los superiores de las congregaciones que tuvieran cuidado a quienes admitirían en las en las congregaciones porque el demonio con toda su astucia introduciría dentro de la iglesia gentes que provocarían perversión sexual en toda la iglesia eso fue dicho en 1881 y en 1846 por la santísima virgen nuestra madre santísima en la saled maría julia había revelado que muchos sacerdotes en su aberración habían violado sus juramentos de ordenación el libro de la vida contiene sus nombres decía por el poco respeto que el rebaño tiene a los apóstoles de dios crece descuidado y deja de observar las leyes el sacerdote mismo es responsable por la falta de respeto que las ovejas le tienen los 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 sacerdotes y obispos somos responsables por la falta de respeto que la gente nos tiene ahora ya nos tratan como cualquier cosa porque así lo hemos permitido porque así es como hemos profanado y denigrado nuestro propio sacerdocio porque éste no respeta suficientemente su sagrado ministerio y el lugar que ocupa en sus sagradas funciones el rebaño sigue siempre las huellas de sus severamente castigada a cuenta de su inconcebible veleidad y gran cobardía incompatibles con sus funciones sagradas un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana a las gradas del santísimo sacramento porque yo no vengo a sus altares para ser torturado fíjense bien el padre pio de el santo padre pio de pietral china en una semana santa él le preguntó a jesús por los sacerdotes y jesús puso una cara de profunda tristeza pero al mismo tiempo de ira y le contestó unos carniceros son unos carniceros un sacerdote que no respeta su sacerdocio su ministerio su vocación que no hace las cosas con devoción en el altar con el santísimo sacramento del altar toda la forma que están profanando la eucaristía dándola que cualquier persona que no tiene las manos consagradas de la comunión las mujeres que den la comunión como los grupos anglicanos y otros grupos que inclusive ya están ordenando mujeres que es totalmente anti escriturístico anti eclesiástico anti apostólico sacerdotes que toman las hostias y las echan en topper o las echan como ahora en la reunión esta de los jóvenes que les pusieron para en lugar de sagrarios les pusieron unos toppers de plástico y ahí tenían el santísimo que cosas tan terribles que cosas tan terribles dar la comunión en canastos y en platos terrible en la comunión de pie un terrible castigo ha sido preparado para esos que ascienden cada mañana a las gradas del santísimo sacramento porque yo no vengo a sus altares para ser torturado yo sufro cientos de veces más por esos corazones que por ningún otro yo os absuelvo por vuestras grandes pecados mis hijos pero yo no garantizo algún perdón para esos sacerdotes terrible la justicia de dios terrible maría juliet ya en y reveló que los que gobiernan el rebaño serán los responsables de la crisis venidera aparentemente el comunismo no podría triunfar si la iglesia permaneciera en la fe también ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y obispos la usarán malamente mencionó a un papa venidero que en último momento revertirá su política para hacer un llamado al clero pero no será obedecido al contrario una asamblea de obispos le demandará aún mayor libertad declarando que pronto no lo obedecerán más eso pasó con pablo sexto y también pasó con benedicto 16 aunque ellos hayan tenido también sus equivocaciones pero al final quisieron revertir las cosas pero no será obedecido al contrario una asamblea de obispos le demandará un mayor libertad declarando que pronto no lo obedecerían más cuando benedicto 16 que fue el que empezó a celebrar nuevamente en latín quiso abrir totalmente lo que nunca puede estar cerrado que es celebrar el santo sacrificio de la misa que no puede ser abrogado porque hay una bula de 1570 que dice el papa bajo escátedra que nadie podrá que nadie podrá que nadie podrá cambiarla que nadie podrá quitarla que nadie podrá obligar a los sacerdotes a celebrar un rito diferente ya lo han hecho y a benedicto 16 dentro de todos los comentarios que se hacen debido a su renuncia fue eso que muchos obispos lo trataban de un papa retrógrado que quería regresar la iglesia a las antiguas costumbres y la mayoría de los obispos ya no está de acuerdo pero aquí están las profecías pero no será obedecido al contrario una asamblea de obispos le demandará un mayor libertad declarando que pronto no lo obedecerían más María Yulía declaró que esa revolución roja lo derribará entonces una horrorosa religión reemplazará la religión católica esta religión donde quieren hacer una sola religión mundial el falso ecumenismo y vio a muchísimos obispos abrazando esa sacrílega e infame religión las profecías de María Yulía acerca de la nueva liturgia segundo periodo el segundo periodo será el de la persecución cuando los enemigos de la fe y de la santa religión impongan sus fórmulas en el libro de la nueva celebración de la nueva misa de los nuevos ritos ahora ya el canon romano antiguo está completamente olvidado estos espíritus infames son aquellos que me crucificaron y esperan el reino del nuevo mesías el anticristo el 27 de noviembre de 1902 el 72 aniversario de la aparición de la medalla milagrosa y el 10 de mayo de 1904 nuestro señor advirtió acerca de la nueva liturgia que un día será instituida y esa nueva liturgia surgió con Pablo sexto después del concilio Vaticano segundo él cambió la misa él cambió los ritos de ordenación y los ritos de administrar los sacramentos al grado de hacer los inválidos y aquí dice el mensaje yo os lo advierto los enemigos de la fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la sagrada celebración algunos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del abismo desafortunadamente habrá muchos que lo aceptarán quienes defendieron la misa después del concilio y durante el concilio Monseñor Lefebvre y el obispo Ningodín Tuck de ahí viene la fraternidad sacerdotal San Pío X y también los grupos el grupo Trento en México encabezado por un obispo válidamente ordenado por Monseñor Tuck Moisés Carmona que prevalece y se extiende cada vez más en en México sobre todo el 10 de mayo de 1904 Nuestra Señora la Virgen María describió la nueva cleresía y la nueva liturgia ellos no se detendrán en su odioso y sacrílego camino irán muy lejos para comprometer a todos a un mismo tiempo de un solo golpe la santa iglesia el clero y la fe de mis hijos la Virgen María anunció la dispersión de los pastores por la propia iglesia de los verdaderos pastores reemplazados por otros formados por Satán todo sacerdote que celebró el rito de Trento que lo conservó fue perseguido yo soy de ese tiempo y fui tuve la experiencia de ver cuántos sacerdotes fueron depuestos de sus parroquias corridos y perseguidos por defender la misa de siempre cuando el concilio quiso imponerles y muchísimos sacerdotes de ese tiempo prefirieron dejar el ministerio de la iglesia que engañar al pueblo con una falsa misa llamada novus ordo mise y de ahí se ha venido toda esta toda esta avalancha de situaciones y de cambios doctrinales y de disquiadaptaciones de la fe de la iglesia para lo moderno y que lo único que está provocando es cada día más rebeldía de la humanidad hacia la fe de la iglesia la virgen maría anunció la dispersión de los pastores por la propia iglesia de los verdaderos pastores reemplazados por otros formados por satán nuevos dispensadores de nuevos sacramentos nuevos templos nuevo bautismo nuevas confraternidades el 7 de julio de 1880 jesús dijo a maría julie la iglesia será privada del supremo jefe que ahora la guía el jefe supremo de la iglesia será ofendido brutalmente en el éxtasis del 4 de noviembre de 1880 maría julie nos escribió el martirio del papa la voz de la iglesia bajo velada vista rompe mi alma el eco del sonido de su moribunda voz el supremo pontífice profiere su agonizante discurso hacia su pueblo hacia sus hijos de quienes él es su padre es un espada en mi alma veo unos pájaros blancos llevando en sus picos jirones de su carne chorreando sangre veo las manos de pedro traspasadas por los clavos como lo fueron las de dios veo su vestido de ceremonia hecho garras veo la ropa que llevó con dignidad para hacer descender a nuestro señor sobre el altar he visto todo esto oh como sufro quizás se refiere aquí esta profecía a pedro romano que según las profecías de san malaquías guiaría guiará andará en visitando a las pocas comunidades católicas que queden en ese entonces y que estarán siendo perseguidas por todo el mundo y ya viene sobre los tres días de oscuridad estos terribles días han sido profetizados a través de los siglos pero las dos almas proféticas que se han ocupado de esto en los dos últimos siglos han sido Ana María Taigi que vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará tres días y tres noches nada será visible y el aire estará cargado de pestilencia esta situación hará que los enemigos de la religión sean muertos María Giuliani María 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 Giulia ya ni dice la tierra se convertirá en un enorme cementerio los cadáveres de los enemigos de dios y de los justos cubrirán la tierra para los que queden vivos vendrá el hambre las persecuciones vendrán antes de hacer los últimos comentarios a María Giulia nuestro señor y la virgen le revelaron este escapulario este escapulario lo pueden conseguir por internet busquen el nombre de la de la mística y hay grupos que están ya dedicándose a extender la medalla una medalla que le fue que le fue otorgada esa gracia a María Giulia y este escapulario que es precisamente para estos últimos tiempos del mundo protegen de todo tanto en lo espiritual como en lo material es importante entonces entender lo que está sucediendo cualquier lugar de apariciones verdadero los mensajes verdaderos se van a caracterizar por esta situación por esta enseñanza por esta doctrina por esta doctrina yo les recomiendo para ya no hacer más comentarios miren en México la fraternidad de San Pio décimo tiene muchos prioratos pueden buscar en interés en internet prioratos de la fraternidad de San Pio décimo en México o pueden buscar el grupo Trento en México de la línea de Carlos Duarte Costa somos poquísimos los que verdaderamente mantuvieron las consagraciones episcopales y las ordenaciones sacerdotales con una verdadera ordenación sujetándose al pontifical romano de aquellos años así fui consagrado yo así han sido consagrados algunos pero no todos pero busquen los que son sucesores de Monseñor Tuck y yo recomiendo que busquen el grupo Trento porque han aparecido también muchos grupos que se dicen sucesores tantos de Carlos Duarte Costa como de Moisés Carmona que se dicen validamente consagrados y validamente ordenados entonces esto está está muy difícil pero yo aconsejo estas dos comunidades estos dos grupos de tradicionalistas la fraternidad sacerdotal de San Pío X y el grupo Trento busquenlo el grupo Trento el obispo el obispo Martín les va a decir quiénes sí y quiénes no y dónde están sus iglesias para que puedan asistir escuchar y preguntar eso es lo que yo recomiendo busquen la iglesia verdadera aunque ya están en catacumbas porque con Cristo por Cristo y para Cristo triunfará la verdadera iglesia católica apostólica romano romana bajo la sagrada cruz donde él murió por nosotros y bajo el manto de nuestra madre la santísima virgen María amén María trono de la sabiduría rogad por nosotros amén